Hola, ¿cómo están? Soy Emilce de Emilce Vlog y hoy te voy a enseñar a hacer estas pastillitas para inodoro o cintitas de inodoro porque se pegan que no tienen nada que envidiarle a las comerciales con solo dos ingredientes, espectacular un aroma increíble y salen un montón y salieron 24 miren, fabuloso ideal para un microemprendimiento vamos a la receta y para esta linda receta necesitamos medio litro de desinfestante fuerte, algún aroma que les guste o perfume para la ropa cualquiera de las dos cosas puede funcionar un jabón, yo voy a utilizar el Lux es mejor si tiene glicerina puede ser totalmente de glicerina o puede contener glicerina como dice esto 125 gramos tiene el jabón yo ya lo rallé con la parte más finita y ahora lo que vamos a hacer es derretirlo al fuego acá tengo la ollita a un fuego muy mínimo vamos a echar el desinfestante este es de cherry el desinfestante y el jabón que elegí es de rosas francesas pueden elegir justo que sea el los mismos aromas por ejemplo jabón de lavanda con desinfestante o perfume de lavanda y esto a mínimo vamos a ir revolviendo hasta que se disuelva mientras tanto vamos a preparar nuestro molde que le vamos a poner un nylon para mejor para que se nos sea más fácil desmoldarlo yo le puse un nylon igual si no le pongo un nylon lo van a sacar fácilmente pero es mucho más práctico vamos a seguir removiendo se ve bien son muy prácticas estas pastillitas aunque parezca que no se disuelve nunca se disuelve cuesta pero se disuelve y no es necesario que se disuelva por completo ahí ya lo podríamos enmoldar a ver para no hacer tan largo el video total esto ya está vamos a pasarlo al molde ahí está bueno así tiene que quedar finito porque después lo vamos a recortar para que quede una lámina fina y se me vuelve ahí está vamos ponemos ponemos todo esto en unas horitas ya está para desmoldar si llega a quedar alguna burbujita con alcohol listo vamos a dejar para que esto enfríe y listo bueno ya estamos acá en otro día han pasado como nueve horas vamos a desmoldar a ver como quedó bien ahora hay que ver como lo vamos a cortar la medida que vamos a recortar se ve bien ahí ahí podemos envolverlo en paquetitos así para que nos dure más el perfume este es un papel manteca lo compré como papel manteca pero no parece papel manteca el papel manteca es más transparente así vamos cortando todos y vamos a ver cuántos salen la idea sería doblarla así y aquí pegar el logo del emprendimiento porque estas pastillas están muy buenas para un emprendimiento bueno salieron 20 26 pastillas si no conté mal así que y de gasto tuve 900 pesos o sea que menos de un dólar bastante menos de un dólar y salieron toda esta cantidad de pastillas algunas están más anchas porque las corté medio así nomás si lo llegan a hacer para un emprendimiento pueden tener una reglita marcarla con una reglita y todo la idea está muy buena sale mucho barato rendidor bonito perfumado exquisito bueno vamos a pegar al inodoro para pegarla lo que vamos a necesitar es secar un poco el inodoro con un papelito a ver si puedo con una mano no se me cae la pastillita y la pegamos ahí creo que la estoy quedando donde no se que bueno pero no se va a despegar a ver ay que rico aroma bueno espero que pongan me gusta que se suscriban así podemos seguir creciendo en este canal si no no se va a despegar